¿Qué es la que hay? Aquí otro episodio de Hey Brad, hablemos de Phasmophobia. When we come to see the teddy bear. ¿Qué pasa, Phasmophobia? Aquí un pequeño preview de lo que pasó cuando jugué con los panas míos. Ah, yo tengo... Nadie tiene... Nadie tiene... Nadie tiene pa' leer tiempo. ¡Cabrón! Aquí muestra Phasmophobia, cabrón. Se movió, se movió. Se movió el cuadro, el cuadro se movió. ¡Ah! El Phasmophobia está aquí, cabrón. El Phasmophobia está aquí cerca. ¿Quién quiere usar la cámara? Yo no quiero usar la cámara. No se puede cerrar la puerta, cerrar la puerta. ¿Qué hago, cabrón? Prende algo, algo. ¿Qué fue eso? Yo abrí el TV. Mary Clark. Mary Clark. Se cerró la puerta. Se cerró la puerta. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ay! Se cerró la puerta. Está aquí. ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está aquí. El Phasmophobia está en algún lugar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mary Clark, ¿estás ahí? Mary Clark, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Ey, cuaaaaaaaah! ¡Cabrón! ¡No, sí va la cama! ¡Ay, cabrón! Se me aguaron los ojos y se me calentó todo el cuerpo, cabrón. Me voy, cabrón, voy para afuera. Voy para. Voy para, cabrón, voy para. ¡Carabo! Si el corazón es tuyo empieza a latir, ¿qué pasa? el fantasma estaba ahi bradley se ve verde cabron ya esta cagado bro ahhh cabron mira no hemos entrado al cuarto este aqui es que estaba la cabrona ahhh yo creo que mato a bradley yo creo que mato a bradley el fantasma esta ahi cabron cerro una puerta hay cabron esta encojonada esta encojonada ahhhhhh elianfone 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 que hago que hago esta ahi esta la esquina esta la esquina elianfone me mato no 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 si esta vivo esta vivo si te matas no te escuchamos diablos cabrón esto se va a ver en el stream cabrón esto se vio en el stream cabrón me cague cabrón venia caminando por el piso cabrón pero que era como un cuerpo a mitad cabrón es como un cuerpo a mitad ah oh ah ah la casa la casa la cara la puta la puta la puta me mato me mato me mato me mato bradley 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 donde 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 me esta flachando todo me esta flachando todo a mi tambien cabrón no paso no paso no paso me mato me mato me mato aale 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 se esta muriendo mato aale Me voy Me voy No deja abrir la puerta No me voy No me voy No me voy ¿Cómo se ha ido? No me voy 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 Oh shit Se odio se odio se odio se odio se odio Está caminando muestra no paso No, vamos a ir para la quina. Vamos a ir para la quina. Ah, está ahí! Está ahí! Está ahí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Cucho no pasa! ¡Cucho! ¡Cucho no pasa! ¡Cucho no pasa! ¡No me voy de depredada! Se supone que es... ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¿Dónde está? ¡Está dentro! ¡Oh, shit! ¡El fantama! ¡El fantama! ¡La puerta está cerrada! ¡La puerta está cerrada! ¡¿Dónde está?! ¡¿Le escuchas?! Me va a matar, me va a matar, me va a matar La puerta nos abre, cabrón, la puerta nos abre Está con nosotros, está con nosotros Las manos me... Yo no puedo dar Cabrón